buenas compañeros bueno en el vídeo de hoy vamos a intentar explicar problemas y posibles soluciones que podemos encontrar en la cría dentro vídeo pues bueno antes de empezar con el vídeo me gustaría daros a todos las gracias desde aquí agradeceros mucho mucho el apoyo que me vais dando siempre por las redes sociales sobre todo por instagram ya somos más de 20.000 os lo agradezco mucho si no estáis suscritos en instagram si no me seguís os animo a seguiros que si me pongo de cosillas que no pongo por aquí que son del día a día y por aquí también os quiero agradecer que bueno que ya somos 10.000 que no no la verdad que no me importa ni 10.000 ni 15.000 ni eso no le da importancia lo importante es que la gente un poco aprende a cuatro cosillas y nada más si puede aprender dos personas con eso ya me doy por satisfecho vale es lo más importante luego conocer a gente y demás vale que no es ya lo veis que nunca me gusta salir porque no me gusta un poco mucho exponerme porque no para mí los que son los verdaderos protagonistas son los pájaros vale no nosotros pues bueno vamos al vídeo de hoy que vamos a explicar como he dicho como pone el título así un poco sorprendente el título un poco así chojante pero cuando tenemos muchas parejas eso es matemático tenemos más problemas no está claro eso es por por mera proporción si tenemos un par de parejas de canarios pues es raro bueno se puede pasar alguno algo pero en menos frecuentes pero claro si tenemos 100 200 pájaros claro siempre suelen pasar cosillas y en este vídeo me intentar enseñar algunas cosillas que por ejemplo me pasan a mí y posibles soluciones o que podemos hacer a veces lo encontramos que no sabemos dónde buscar o qué hacer y también hay cosas relacionadas con bueno sobre todo con pájaros así como a la blanca o mosaicos de cosas que nos pasan bueno bueno mira vamos a empezar por aquí y esto lo que nos pasa cuando por ejemplo vemos que los pájaros son todavía muy pequeños estos están separados hace días ya pero vemos los pájaros muy pequeños y nos da miedo meter la rejilla le voy a dar de comer o no que tenemos que hacer estos casos poner la rejilla dejar el unido juntos y ellos a través de nido de comer ya como veis aquí sabéis lo que me ha pasado esto estamos hablando que me iba a poner en la tarde esa y lo que pasa siempre si pecas un poco de tarde pájaros pues ya lo ves mira qué pedazo pájaro sin cola bueno igual y dirás bueno da igual que dejará que crezca y hasta no pasa nada pero los pájaros luego le sale más larga y para concurso ya no lo valdrían sería un poquito más larga la cola y ya se vería un poco normalmente ya no valdría para concursar pero es que mira qué pájaro pedazo de pájaro pero bueno son cosas que pasa y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre intentar en cuanto veamos que están así emplumados así en que se pueden le ponemos la rejilla y tranquilos que yo por la rejilla lo que tenemos que hacer también es observar los no dejamos ahí y a olvidarnos y observando si lo escuchamos mucho pillar que está pidiendo y que no hagan de comer entonces o separarlo por la noche ante un poco que lo dejáis de comer para que embuchen por la noche antes de dormir y luego le ponemos la rejilla que ya veréis como le da de comer observamos y veréis como le da de comer y evitaremos este problema 6 nosotros la verdad que son los únicos que este año me han arrancado las colas y como siempre decimos a los mejores pero bueno no pasa nada cosas que pasan bueno mirad otro otro caso que me ha pasado este año y es el segundo con otras ni dadas no es la misma ni nada si soy capaz con una mano enseñaron dónde estás mirad pero la pata si puedo 3 esto es como el codo es como partida la pata vez no he sido la línea de la niña después me ha pasado en otro pájaro y este el segundo hace dos o tres años me pasó también con otro y mira que tienen uno o dos huevos de plástico por ahí pero bueno a lo mejor tiene una se queda en una forma si sabéis alguna alguna causa que por lo que pueda suceder esto si podéis dejármelo por los comentarios por favor pero qué yo creo que es que al apoyar seguido de más por la palda por serán partidos qué solución tenemos aquí hay unas líneas correctoras y ahora en el mercado seguramente por ahí que dicen que corrige las patas de rana no sé si en este caso lo corregiría lo que voy a hacer es voy a pedirlas y las voy a las voy a poner y luego de la prueba a ver si podemos solucionar yo creo que no pero vamos a hacer la prueba e intentaremos solucionarlos ya ha sido informando a ver qué pasa la lástima porque el pájaro está sano está bien pero en este caso con esa pata al tiempo bueno queda para tampoco está otro otro caso que te puede pasar y cómo puede solucionarlo también han sacado también los del dedo de los del dedo atrás que se os queda para adelante hay unos correctores ahora también que se queda para atrás y que se queda bueno que corrige eso según dice el fabricante lo corrige también hay que probarlo y cuando lo probamos y vaya bien diremos que aposito funciona todas estas cosas las vimos en italia que al caso de esto también cuando vamos a las ferias y tal lo vi allí me pareció interesante y bueno aquí he visto que la gente que lo tiene y bueno ya no lo probar es lo digo probaré por probar esto para más que nada para enseñaros a vosotros y para para que se le pueda ayudar a alguien bueno vamos con otro caso más que puede pasar a vosotros también como ha pasado a mí yo siempre como dios comenté en otros vídeos no le pongo rejilla en el fondo el tipo de colas y tal que es verdad que se considera mucho mejor pero este año como veis estos son muy curiosos muy curiosos le gusta mucho comer del suelo pues bueno que me ha pasado pues bueno que tiene un par de bajas eso en una semana en un par de bajas y pájaros muy muy delgados muy secos he intentado recuperarlo pero pero no se ha recuperado entonces que hemos hecho esto también viene esto también viene relacionado por otra cosa también lo quiero comentar qué es lo que he hecho bueno lo que saqué y con el bico y no sé si a vosotros pasa a mí lo que me pasa cuando un pájaro está un poco así tocado le damos el bico si acabamos de cargarlo lo vale dura un día más y no sé si es por eso porque el bico como dice todo el mundo es muy fuerte el bico y el pájaro si está un poco débil pues te acaba de cargar ya no se recupera y en este caso ha pasado si no se ha recuperado los traqueros tratando pero se recuperaron a todo esto os quiero comentar qué es eso que está yo también italia estuvimos hablando ahí con lo que va bien también cuando vas a ferias y tal habla con fabricantes productos nuevos y cosas que hay para enterándote y para ver cosas nuevas que salen al mercado o cosas que ya existían pero las modifican de una manera total cosas que yo no conocía la verdad pues bueno pues este año en italia el rey emilia visitando por allí viendo esta visita nos paramos en un stall yo y los compañeros y nos hablaban de un producto lo vendió un producto allí el hombre que decía que era era muy bueno para cocidios y aparte de eso era un antibiótico para cocidios y también para enfermedades bacterianas y que esto no soy veterinario lo que dicen lo que dicen los expertos bueno lo compramos ahí todos compañeros que está comprando y lo tenía ahí guardado y ahora lo saqué aprovechando este caso y los estoy tratando con él por este caso que es lo que me ocurre a mí ya muchos ya los digo a muchos compañeros míos también les pasa igual que cuando hay un pájaro estás y tocaba con el bico si acabas de cargar todos y entonces en este caso a ver qué pasa yo digo tengo por aquí se encuentro por aquí pero ya os digo que esto sólo compré yo en italia voy a enseñar pero que esto no lo sé ni dónde lo venden y nada bueno cuando ya la vez que está todo en italiano la composición pero esto no tengo ni idea y la casa en mi forma creo que es lo compramos en italia en la feria y no sé si se puede conseguir aquí tenía el potes ahí que me acordaba y dijo voy a buscarlo y lo estoy tratando con él a ver cómo van de momento no tenía más bajas pero bueno la cuestión es esa que aquí los pájaros tengo que soltar un poquito más tarde no soltarlos tan pronto a los 45 50 días dejarlos en las otras voladeras un poquito más grande que como los otros años lo he hecho y no tenía ningún problema ninguna baja extraña os digo como son eran más un poco más pequeños son parece como un poco más curiosos y vengan picoteando de ahí pues bueno compañeros hasta aquí el vídeo de hoy en próximos vídeos voy a intentar hacer un poco de hablar un poquito de los jilgueros no hablo mucho de los jilgueros porque no hablo de los jilgueros porque no hacen nada están ahí ahora parece que se están animando pero bueno si queréis un día hacemos un poco de alimentación que les doy o a ver yo alimentación que les doy la gente experta que me explica y me dice lo que dale esto del otro y yo lo que le doy a base de semillas de esta base de semillas un poco de lo que les doy de comer a los jilgueros lo haré sin problemas vale pero ya os digo que no hago nada de ellos porque no ahora parece que está haciendo algunos nidos pero bueno también he visto varios compañeros que van igual que no soy sólo yo a esta altura el año pasado tenía un pichón pero este año todavía no pero bueno paciencia bueno espero que os iba a ayudar el vídeo ya os digo si tenéis alguna duda deja por los comentarios que os surge o vosotros lo hace de otra manera o los problemas que os he enseñado saber resolverlo de otra manera también bloqueos por comentarios también agradeceros lo que os he dicho los 10.000 suscriptores aquí os doy un abrazo virtual a todos igual y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego compañeros venga saluda